Un nuevo proyecto con más torres de energía llegará al departamento de Risaralda y también afectará a la zona rural de varios municipios. Así lo dice una denuncia del concejal Rodrigo Toro del municipio de Santa Rosa de Cabal, quien dijo que una empresa adelanta ya estudios para la instalación de unas nuevas redes. Esto dijo el concejal Rodrigo Toro de Santa Rosa de Cabal, quien afirma que serán instaladas torres en 270 kilómetros. Bueno, preocupados nos encontramos los ambientalistas y las personas, las fuerzas vivas ambientales del municipio de Santa Rosa de Cabal frente a lo que sería una amenaza para nuestro Parque Nacional Natural de los Nevados. Una transnacional llamada Alupar, a través de su filial colombiana, transmisora colombiana de energías, cumpliendo una licitación de la UME, de la Unidad de Planeación Mineroenergética de Colombia, estarían construyendo torres de energía, 270 kilómetros de torres de energía y estarían interviniendo 6.565 hectáreas de nuestros páramos, de nuestro Parque Nacional Natural de los Nevados, es decir, afectando contra la sostenibilidad ambiental, yendo en contra de todo lo que nosotros hemos querido preservar y conservar, como lo son nuestros parques nacionales. Un grupo en el municipio de Santa Rosa de Cabal busca que la autoridad ambiental no dé el permiso para esta empresa. En este momento se encuentran los estudios, la GEOMA, que es la empresa que está haciendo la consultoría, está haciendo los estudios, son tres alternativas que ellos tienen de construcción, de las cuales la que les ahorra más recursos económicos a la transnacional es la alternativa número tres, que compromete a Santa Rosa de Cabal, compromete nuestros parques naturales, compromete nuestro páramo, y serían 6.565 hectáreas que se verían afectadas por la megaconstrucción que quieren hacer estas empresas que parece que no quieren pensar en nuestro medio ambiente y el llamado a la ANLA para que no deje bajo ninguna circunstancia que este proyecto sea desarrollado de esta manera. Es un proyecto que se llama el segundo refuerzo de la línea de la subestación La Esperanza, que conectaría con la Virginia, es una subestación que se encuentra en Soacha y que vendría a conectarse con la subestación que se encuentra en Pereira, que se llama La Virginia. Por su parte, los miembros del Comité Cívico Amor a Santa Rosa de Cabal explican cómo este proyecto podría afectar seriamente al medio ambiente. Tenemos entendido que en el primer proyecto fueron alrededor de 84, 85 torres y justamente tú sabes que estas torres, la primera conduce alrededor de 260 kilovatios, este segundo proyecto serían 500 kilovatios, eso generaría unas ondas electromagnéticas supremamente graves para el ser humano, para la vida de todas las especies, para los cultivos, para las fuentes de agua, para la vida en general. Y por eso creemos que en aras del desarrollo, pues tampoco nos podemos llevar por encima lo más importante que tenemos, que es el equilibrio ambiental.